Quería preguntarte sobre Juan Carlos Garrido. Digamos que no tenías opiniones compartidas en algunos casos. Tú has criticado su manera de dirigir el vestuario antes, yo creo. Y eso es lo que yo he escuchado también de jugadores del Agile que decían que es un poco maniático, que pues no trataba a los jugadores bien. Entonces, tú has coincidido con Garrido en Egipto y habéis jugado un partido muy famoso y muy importante en la historia de Egipto, Mosri y el Agile por primera vez después del masacre. ¿Qué opinas, Diego? Bueno, yo a nivel personal sinceramente no puedo opinar nada porque lo conozco, bueno, pues solo, ya te digo, de ese partido nos encontramos alguna vez que hemos hecho algún curso de actualización del carnet de entrenador aquí en Las Rozas en Madrid y, bueno, en Las Rozas. Bueno, y al final no te puedo hablar con él de forma personal. Es verdad que, como tú dices, los propios jugadores y gente ha opinado que han estado con él. Lo que, lo que, lo que, lo que realmente a lo mejor, hay una cosa de los entrenadores que es importante independientemente de que tengas una capacidad mayor o menor. Y es sobre todo para mí, es el tema de llevar la dirección del grupo, dirección de equipo y eso para mí es fundamental. Y entonces, al final, posiblemente él, es verdad que ha conseguido cosas importantes con el Ali, también consiguió en Marruecos con Ragá, con algún otro equipo, no recuerdo. Pero sí ha tenido épocas, por ejemplo, en Saudía que entrenó con Etifak y yo he tenido a un jugador que fue jugador mío en el que, sinceramente, pues, la opinión que tienen en el aspecto personal no es la mejor. No quiero con esto ni criticar, yo le digo que al final es una situación que, bueno, como tú dices, los jugadores del Ali seguramente opinen y sean mucho más correctos en ese sentido. Yo no quiero tampoco entrar en alguna valoración diferente en ese sentido, pero yo solo te quiero contar una anécdota importante que, al final, que habla de las personas. Y eso es importante, recuerdo ese partido en Portsaí, bueno, no fue Portsaí, fue en Encona, porque tuvimos que jugar allí. Y después del partido, me acuerdo que nosotros íbamos ganando 1-0, nos empató, yo creo que Ramadá Sokki fue casi en el último minuto, los últimos minutos, me acuerdo, que marcó un gol de cabeza a Watt, me acuerdo que estaba con nosotros cedido. Y fíjate que la rueda de prensa, solo con esto yo creo que ya puedes situar un poco la situación de los valores personales y los valores de las personas en cuanto a que, bueno, somos entrenadores de fútbol y, aparte, la capacidad que podamos tener o no, el conocer un poco la historia de lo que ha pasado en Egipto y por qué se jugó ese partido, qué ha pasado detrás de ese partido. Y me acuerdo que primero le preguntaron a él y empezó a hablar y dijo, no, es que el árbitro, es que no sé qué, es que el gol primero, es que ha sido falta, es que no sé qué, el del Marri, no sé qué, papá, papá, papá. Y cuando acabó esa declaración, me acuerdo que había, estaba la sala de prensa llena de periodistas y me preguntaron, bueno, ¿qué le ha aparecido el partido? Y yo lo único que dije, dije lo primero, me acuerdo que mi traductor, digo, traduce bien porque quiero transmitir esto claramente a todo el mundo. Digo, mira, para mí lo más importante es que este partido se haya podido jugar, el resultado no me importa. Y la gente allí empecé a aplaudir, que a mí me dio hasta vergüenza, ¿no? Porque claro, al final, primero, por delante de cualquier situación deportiva, hay que saber y entender lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Que yo, verdad, que él no lo vivió y yo tengo en ese aspecto la diferencia de haberlo vivido. Y haber ido, por ejemplo, me acuerdo, ayer a la sede de Lali a hablar en una tertulia de toda la situación esta que ocurrió. Y bueno, luego entrenar al Marri. Quiero decir, el respeto al final se gana, ¿no? No se compra ni vas a un supermercado y lo compran. Entonces yo, al final, para mí lo importante de ese partido no era que haber ganado, empatado, o qué situación había habido de si había habido falta o no o tal. Al final, lo importante y lo fundamental es que ese partido se pudiera celebrar porque, lógicamente, la situación que había entre las dos aficiones, los dos, no era, lógicamente, la mejor. Y para mí lo importante era que todo volvía un poco dentro de lo que cabe, aunque hubiera sido un partido jugado en Gona y no en ninguna de las dos ciudades, o Cairo o Porzaid. Lo importante es que ese partido se pudiera volver a celebrar y, lógicamente, para también en memoria de todas esas personas que murieron allí en Porzaid. Entonces, lógicamente, hay que valorar primero los aspectos, muchas veces, personales y no obcecarte o pensar que lo importante es ganar o no un partido. Yo creo que hay que estar por encima de esas situaciones. Por eso te lo resumo un poco todo y yo creo que no hace falta más hablar en ese sentido de él. Yo valoro que lo que ha hecho como entrenador, pues ahí tiene su valor y ha ganado sus títulos y, lógicamente, ha estado en bastantes países, han estado en Emiratos. Aquí en España no ha tenido mucha suerte porque la verdad que en España, bueno, estuvo en Villarreal, también en el Betis, pero estuvo muy poco tiempo y tampoco, no sé, cuando no ha tenido tampoco la oportunidad de entrenar en ningún equipo así importante, también te puedes sacar tus propias conclusiones, pero bueno, al final es un compañero más y hay que respetarlo y ya está nada más. Yo solo me guío por los comentarios, como en este caso tú me has comentado al jugador del Ali o en este caso a un jugador del Etifat que precisamente jugó conmigo, estuvo conmigo en el Suala, en Arabia Saudí. Nada más, no me puedo guiar por muchas más cosas. Vale. ¿Tienes una espinita clavada desde Cotapa, en Egipto? ¿Sí? ¿Cuál? No, te pregunto. Ah, una espinita clavada. Pues mira, haber ganado un partido al Ali o a Zamali, no es verdad que me he quedado ahí en los dos, es verdad que con Zamali, bueno, con Ali tuve esa oportunidad que casi ganó ese partido, bueno, ganamos ese partido ahí cuando fue en Gona con el Marri, pero siempre que he jugado contra, me acuerdo que el primer partido que jugamos contra el Ali que fue en el Borja del Arab, yo estaba sancionado porque me expulsaron después del partido de Ismailía e hice un gesto no sé qué, que interpretaron malos árbitros y bueno, me sancionaron y yo no pude estar en el banquillo, estuve mi segundo entrenador y perdimos 0-2, me acuerdo de la época de Manuel José, Amutreika, Barakat, todo esto. Goma tenían un equipo francamente, al dar a salir en sus mejores términos, en su mejor nivel, bueno, tenía un equipo realmente sensacional, que creo que ganaron ese año, no sé, fue al siguiente la Champions de África, ¿no? Entonces, tanto los partidos que jugó con el Ali que han sido dos o tres, me parece, sin ese sentido y con Zamali también que ha sido, tuve la oportunidad casi de empatar un partido pero perdimos al final un partido que fue, además no había Barri, fue un fuera de juego claro o de Gustavo Fatti, una acción que perdimos en el Bolívar, me acuerdo, 1-2, que estaba entrenador, un portugués, no recuerdo el nombre bien, no era Pacheco, era otro portugués y bueno, pues al final un poco la clivita, puede ser eso, al no haber ganado un partido a estos que se consideran importantes, a los equipos realmente fuertes allí de la Liga Siccia, puede ser. Espero volver y lograrlo. Por eso te iba a preguntar, ¿has recibido algunas ofertas de Egipto recientemente o en los últimos años? Bueno, alguna situación he tenido, pero no ha sido tampoco muy... No ha habido tampoco una situación muy clara para que haya podido ir para allá, ¿sabes? No la he visto ni muy clara, ni tampoco... Bueno, estos últimos años, como tú sabes, pues he estado, como antes de la pandemia, bueno, pues estuve en Arabia y también en Marruecos y bueno, pues al final tampoco he tenido ninguna situación muy clara para definirme, para poder ir, pero bueno, ya sabes que para mí he encantado de en un momento determinado volver a Egipto porque, como tú dices, para mí es como estar en mi casa prácticamente. Pues considero un entrenador europeo, en este caso español, pero también medio egipcio, medio árabe, porque la verdad que tengo un gran conocimiento y siempre me gusta ver partidos, y sigo la Liga Egipcia continuamente, ¿no? Los últimos partidos del Itajal los he visto, que me alegro que hayan ganado el partido contra Mahala, que lo estuve viendo el partido, y también veo partidos de todos los equipos, de Ali, de Zamale, tanto en Champions como en la Liga, y me gusta, me gusta seguir los partidos y los jugadores que van más o menos saliendo, y bueno, siempre es para mí como una, lo veo casi prácticamente igual que la Liga Española.